para que fue escrito el evangelio según juan según está este texto cual mismo precisa el propósito de este evangelio de esta versión del evangelio de jesucristo está dicho de la siguiente manera pero éstas se han escrito para que creáis que jesús es el cristo el hijo de dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre observe cómo se plantea lo que es la esencia del evangelio de jesucristo la razón de ser del evangelio de jesucristo la el evangelio presenta jesucristo que es lo que ustedes observan en este pasaje la razón de ser es para que usted crea que jesucristo que jesús es el cristo cristo significa el ungido el mesías el que había sido prometido entonces eso es lo que quiere decir que usted crea que él es el ungido el mesías el hijo de dios es decir esa expresión hijo de dios ese título de hijo de dios identifica esa manifestación del señor es decir de dios al manifestarse en carne eso no no tenga ninguna duda a ustedes decirlo dice y dice y para que creyendo para que creyendo en que pues en eso que jesucristo es el mesías el hijo de dios dice tengáis vida pero se aclara que es en su nombre en cual nombre en el nombre de jesús no hay otro nombre no existe otro nombre la misma biblia lo declara que no hay otro nombre debajo del cielo dado los hombres en que podamos ser salvos entonces el evangelio presenta jesucristo como el mesías o como el ungido como el hijo de dios para que usted creyendo tenga vida y la tiene es en ese nombre en el nombre de jesús voy a tratar de explicar un poco esta esta porción y voy a revisar que revisemos otros pasajes que nos van a ser de importancia pero porque no le porque no oramos a dios porque no le pedimos a dios que nos oriente hablen con dios y le piden que me ayuden que yo sea usado por él para traer la palabra y lloro para que ustedes y aún yo mismo pueda tener entendimiento para oírla oremos soberano señor dios del cielo te doy gracias por esta palabra tú que iluminas a los hijos de los hombres tú que has hecho algo grande y es visitar a la humanidad algo grande y es venir a ofrecer el sacrificio en rescate por el ser humano y ahora basta con que alguien crea en ti alguien pueda entrar en esta fe para que tenga vida y la tendrá es en su nombre en esto queremos empeñarnos en esta noche y que tú o dios uses mi vida señor alguien necesita conocer esta palabra alguien necesita conocer este mensaje y quiero señor que muchas personas ahora sean edificadas en el temor a dios gracias cristo por hacernos así personas sabias inteligentes y ante todo con un entendimiento espiritual para comprender las escrituras ahora señor el oído de aquellos que están en esa transmisión y aquellos señor que aún no te han seguido aquellos que no han decidido aún seguirte jesús que en esta noche lo haga porque se darán cuenta que hay un mensaje poderoso amén amén gloria al nombre de jesús yo quisiera que usted se preguntara cuando usted lee las escrituras que lo lleva a leer las escrituras voy a pegar voy a decir cuál es su interés básicamente al leer las escrituras estoy hablando de la biblia cuando usted toma capítulos o toma libros en sí y usted los lee que busca atrás de ello es bueno que usted lo piense porque hay personas que están buscando lo que realmente son las añadiduras en el reino de dios es decir lo que se añade pero no están buscando el reino de dios jesús mismo dijo eso porque no buscan primeramente el reino de dios y su justicia porque todo lo demás viene por añadidura y cuáles son las añadiduras lo que tiene que ver por ejemplo con el vestuario en lo que tiene que ver con un empleo lo que tiene que ver con una buena economía o mejorar su economía lo que tiene que ver con tener una bonita familia el tener una vida fundamentada en buenos principios y valores el tener una vida fraternal y amistad con las personas es decir hay cosas que son complementarias y de hecho digo complementarias porque pues se muestra que son añadiduras aunque yo llamaría efectos del evangelio porque el evangelio trae consigo cosas muy importantes como le cambia uno y como le trae todos esos bienes o beneficios ya no es para que usted consiga un buen empleo no es para que usted tenga alguna de esas cosas que pues si son importantes y de hecho tenemos que pues anhelar la desearlas el evangelio en sí el mensaje bíblico donde se concentra digamos la razón de ser es que usted conozca a jesucristo que tenga claro que él es el mesías tenga claro que él es el ungido tenga claro de que él es el que había de venir de hecho esa fue la pregunta de juan cuando mandó a dos de sus discípulos a preguntarle a jesús porque estaba escuchando y viendo lo que eso se hacía y él mandó a preguntar porque él tenía claro lo que las escrituras dicen que cuando el señor cuando dios se manifestara cuando estuviese él mismo presente porque eso fue dicho en el antiguo testamento que dios mismo se haría presencia que todos los ciegos iban a ver que los cojos iban a saltar que los mudos iban a hablar que los sordos iban a oír y que iba a haber una manifestación de milagros y claro juan el bautista ve que eso está sucediendo en el ministerio de jesús ve que jesús está haciendo cosas extraordinarias entonces le mandó le manda preguntar con dos de sus discípulos que si él era el que había de venir hoy le manda decir o esperamos a otros o esperamos a otro que quiere decir es y si no pues nos quedaremos esperando otro y el señor le respondió a los a los dos vaya dígale en agua lo que están viendo y oyendo que los ciegos ven le ratificó la profecía de isaías capítulo 35 ustedes pueden leerla y luego 6 35 la profecía dígale a isa a juan que los los ciegos ven que los sordos están ya escuchando oye es decir que los mudos están hablando que los muertos están reciendo resucitados y entonces le di vaya dígale a juan que él conoce lo que está escrito entonces que evalúe porque le llegó el mesías llegó la hora entonces por ejemplo muchos se preguntan por qué la biblia en la biblia está mateo marco lucas y juan algunos hablan de los cuatro evangelios y en la biblia en el argón popular teológico ya vemos así léxico teológico se dice cuatro evangelios pero en sí no son cuatro evangelios sino cuatro versiones del evangelio del evangelio de jesucristo la razón de ser de de este de este libro de mateo de marcos de lucas o de estos libros y de juan ya son cuatro estos libros es presentar a jesucristo cuando usted lee mateo mateo presenta jesucristo como el rey y usted observa a un rey legislando y no pide permiso a nadie para legislar así que por eso hay que saber quién es jesucristo él está legislando dice oíste es que fue dicho a los antiguos no matarás pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio así que sentencia oíste es que fue dicho no adulterarás pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella es decir así sencillo y clarito usted lo presenta como el rey legislador y de llegámoslo así de descendencia de reyes y eso es lo que hace precisamente el hijo de david dijo de david se le llama entonces mateo se encarga de presentarlo así marcos se encarga de presentarlo como el siervo es decir ese siervo que usted cuando comienza a leer el evangelio de mar de marcos según marcos usted ve que marcos apunta a los hechos de él como él está entre la multitud como él es un obrero llamémoslo así trabaja día y noche incansable sanando libertando a la gente ayudando a la gente lo ve como un siervo es decir sujeto es decir es una persona que está dedicado a lo que tiene que hacer y alguien dijo un trabajador incansable si ahí usted ve a jesús dedicado usted cuando lee lucas lucas no se nos habla y nos presenta a jesús como el hijo del hombre no el hijo de un hombre sino el hijo del hombre se muestra que él es hombre que tiene desde luego una familia está en un contexto y se habla de sus padres llamémoslo así en ese caso se habla en un contexto familiar como él está sujeto como él desde luego se crece dicen estatura en sabiduría en gracia para con dios y los hombres y habla de su crecimiento así va se hace mención a un hombre y decir a pero un hombre muy especial cuando usted lee el evangelio de juan usted encuentra que presenta jesucristo y ya lo presenta es como el hijo de dios lo presenta como la manifestación de dios en carne y por eso en los temas de acerca del padre del hijo y del espíritu santo estos temas precisamente que que hablan de esto de de la manifestación del señor y usted ve que entra juan diciendo en el principio del verbo el verbo era con dios y el verbo era dios en otras palabras el evangelio no es de sanidades vamos a hacer alguien dijo muy frenteros en la palabra aquí en antioquia no sé si en todas partes sonará bien es decir vamos a ser muy frenteros el evangelio no es de sanidades el evangelio no es de milagros por decir donde la gente dice yo quiero un milagrito me meto al evangelio yo quiero la sanidad me meto al evangelio el evangelio no es de prosperidad no sé si esto moleste alguno porque muchas personas están confundidos y creen que el evangelio es de prosperidad y ver a un pobre dice ese no tiene a dios y lo ven que perdió a veces ese quien algún pecado cometió porque porque tienen una tan tan con un evangelio raro el evangelio aunque en el evangelio hay sanidades no las ignoro porque la vida dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el señor también sanó a muchos de eso pero el evangelio no es de sanidades por decirlo así el evangelio no es de milagros que un ciego vio si pero si no se arrepiente de que le sirve ver si al fin acabó viendo va a morir y si no se arrepintió de pierde entonces honestamente no es de milagros en ese sentido el evangelio no es de prosperidad porque usted encuentra personas que de luego muy prósperas como allí aunque próspera de alcanzar los dinero a través de cosas que pronto no fueron tan tan reales en el sentido tan honestas pero usted ve gente pobre diciendo o gente muy próspera diciendo si yo tengo que devolver lo que me robé lo que quite a otro lo devuelvo y si a alguien le quite hasta cuadruplicadamente le devuelvo es decir termina diciendo el tema del dinero aquí no es dinero es decir si alguien quiere buscar el evangelio por dinero por salud porque le hagan un milagro para que le restaure el matrimonio es decir para que le quite la adicción a las drogas para bueno yo le digo que eso puede suceder pero su alma se puede perder una persona puede no consumir drogas no tener ninguna adicción a drogas pero su alma está perdida una persona puede estar completamente sana libre del coronavirus y libre de cáncer de cualquier enfermedad de esas que son terminales pero su alma puede estar perdida entonces de que le sirve estar sano de que le sirve ser próspero económicamente puede estar lleno de plata de edificios dice pastor yo soy un hombre muy afortunado yo soy muy bendecido si pero si su alma pierde usted que va a que recompensa va a dar la salud no le alcanza para decir que la canjea por su salvación los bienes tampoco la plata nada es decir honestamente que aunque reciba un milagro pero si yo la verdad me gozo que la gente reciba milagros porque de hecho creo en los milagros pero ese no es el fin del evangelio el fin del evangelio es presentar a jesucristo como el mesías como el cristo como el hijo de dios es la razón del evangelio para que uno creyendo en quien es el vamos allá apuntando en quien es el pueda tener vida y en su nombre no en sus títulos me van a perdonar los que han sido muy dados a los títulos padre hijo y espíritu santo y hablan del padre en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo pero no conocen el nombre del señor ignoran el poder del nombre del señor usted debe conocer el nombre debe conocer quien tiene ese nombre debe saber quien es el el evangelio nos centra es en eso el pensamiento escritural y que debemos predicarlo que debemos anunciarlo vea usted puede tener un testimonio muy bonito usted me dice pastor porque no me deja contar mi testigo yo le digo bueno vale si cuéntelo pero crea lo que el testimonio de jesús es el que salva honestamente hay gente que nos ha visto que dios nos cambió pero ellos no han cambiado así que no es solo porque me cambia mi otro va acá otro va a cambiar porque me cambio a mí si él ni sabe quién es jesucristo hay gente presentando el evangelio hay gente presentando el evangelio equivocadamente y lo digo por creyentes que están en este culto despistados digamos en el sentido de la palabra porque le predicaron un evangelio digámoslo así de beneficios pero no le han predicado el evangelio de jesucristo jesucristo es la esencia del evangelio si yo le pregunto a usted quién es jesucristo depende de la respuesta que usted comience a dar vamos a determinar qué tanto está en el reino o si no está en el reino yo estaba aquí sacando algunos pensamientos por ejemplo hay quienes creen que jesucristo era meramente un hombre es decir lo consideran como un hombre ¿quién es jesucristo? pues un hombre un hombre como todos tuvo una madre digamos estuvo en un contexto con un padre ya llamado José algunos lo ubican allí dicen bueno una familia y fue un hombre y algunos dicen ustedes hacen culto a Jesús porque lo ven como un hombre solamente hay otros que lo ven como un dios subordinado es decir alguien que recibe órdenes de otro y entonces no es lo mismo el que piensa que o el que lo ve como un hombre al que lo ve como un dios subordinado es decir que hace caso a otro ya usted puede decir entonces no todo el mundo que habla de jesucristo o que cree en jesucristo cree en lo mismo hay gente que cree que él es un subordinado hay otros que cree que él es un ángel con apariencia humana entonces hace mención a que los ángeles se aparecieron como varones en la antigüedad entonces hace mención que jesús es un ángel con apariencia de varón fíjese que puede haber ese pensamiento hay otro que dice que cristo fue un hombre perfecto tan perfecto que dios tuvo que adoptar es decir tan bueno tan bueno que dios dijo no es que este si me sirve y lo voy a hacer el mesías hay gente que cree de esa manera hay otros que creen que jesucristo su cuerpo era irreal entonces hasta hablan de las uñas de él que eran divinas que la lengua de él era divina que la saliva era divina y eso le hacen unos argumentos es decir tratan de divinizar y decir que su carne no era real es decir que al fin y al cabo él no sufrió nada porque pues él él era tan sublime hay gente que habla tan bonito pero tan distante del evangelio que no coincide entonces no basta con que usted crea en dios yo quiero traerles este mensaje para que aún ustedes los que creen en el evangelio definan en que es lo que cree porque no basta creer en dios o creer que dios es uno porque hay muchos fanáticos digamos fanáticos en la parte religiosa no cristiana evangélica doctrinal sino religiosa que pelean que él es uno que él es uno y que él es uno y que no son dos no son tres que es uno y piensan de que eso es todo pero sucede que si usted revisa hay muchos que pudieran creer que él es uno pero no no han aceptado a jesucristo como quienes como los judíos el pueblo judío monoteísta como es el pueblo creo que pocos es decir que dios es uno ellos lo saben pero pregunte si ellos creen que jesucristo es el ungido que jesucristo es el mesías que jesucristo es el hijo de dios pregúntenme a ver a ver que le dice no 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 eso es un impostor es un blasfemo que se hizo pasar como como si fuera dios pero él no es dios así que usted puede creer que dios puede creer en dios puede creer que dios es uno pero eso no lo hace a usted estar salvo es decir eso no hace usted estar en el evangelio por ejemplo los musulmanes creen en el dios de abraham y uno diría pues hermano entonces los musulmanes creen en el dios de abraham si pero pregúntenle a ver que creen de jesucristo y quien es jesucristo para ellos y se va a dar cuenta que están muy distantes desde luego de la doctrina del evangelio de jesucristo hay otras personas que aún siendo cristianas evangélicas en el grupo de cristianos evangélicos que hay en el mundo creen que que dios es uno pero a su vez dicen que jesucristo no es dios no es el único dios creen que que el es uno entre una trinidad por ejemplo o una dualidad es decir lo ponen en un conjunto como la que un conjunto es naranjas donde hay dos tres naranjas entonces es un conjunto son bonitas son todas se llaman iguales son semejantes pero es un conjunto algunos piensan que dios es un conjunto de divinidades de poderes bueno entonces la gente puede creer que dios es uno pero que creen de jesucristo por eso jesús muy claramente le dijo a los discípulos que dicen la gente o que dicen de mi quien es el hijo del hombre el pregunto eso a la gente porque jesús no está preguntando eh usted que favor necesita que beneficio necesita porque de hecho el lo puede hacer yo oro por los enfermos oro por las personas necesitadas temas de familia me encanta de ver a a la gente y decir quiero que oren por mi matrimonio oren por mis hijos yo también oro pero ese no es el objetivo primordial del evangelio el objetivo primordial del evangelio es que conozcamos que jesucristo es el mesías es el ungido es el hijo de dios para que creyendo en él usted tenga vida usted no tendrá vida porque cree que él sana cree que él hace maravillas que él obra poderosamente sino porque usted cree que él es el mesías que él es el ungido que él es el hijo de dios y entonces ahí es donde tenemos que dar un paso más y en ese paso que debemos dar todos debemos estar primero primero tenemos que tener claro que no existe sino un solo dios y yo quisiera que en eso nos apoyáramos en las escrituras no hay sino un solo dios y si solo hay un dios quien es jesucristo para usted es ese dios y ahí quiero que paremos porque si solo hay un dios quien es jesucristo si no es ese único dios entonces usted está en otro evangelio el evangelio presenta que así como hay un solo dios es decir no existe nadie más y al no existir nadie más entonces jesucristo quien es entonces tenemos que llegar a la conclusión que jesucristo es la manifestación de dios en carne es decir dios se manifestó como hombre y es una manifestación de dios voy a decirlo de otra manera es un modo de dios es decir una manera en que se pone dios en que dios se da conocer y si usted dice no pastor a mi no me coincide eso pues se tiene otro evangelio no hay problema se tiene otro evangelio yo voy a leer algunos textos rápidamente no me voy a detener en ellos solamente los leo y usted saque conclusión deuteronomios capítulo 4 verso 32 al 35 hace una exposición donde termina diciendo a ti te he mostrado para que supieses que jehová es dios y no hay otro fuera de él yo quisiera que usted comprendiera que en este texto mire como concluye a ti te fue mostrado para que supiese que jehová es dios y no hay otro fuera de él alguien me dice pero pastor usted está leyendo un texto del antiguo testamento y no habla de jesús pues eso eso es lo que quiero que usted observe porque si desde la antigüedad se dijo que jehová es dios y que no hay otro fuera de él como vamos a plantear que existen dos o que existen tres es decir o vamos a plantear que jesucristo entonces es otro dios que apareció ahora no tiene presentación si me hago entender si usted cree en esto tiene que definir que jesucristo es el mismo jehová del antiguo testamento alguien me dice pastor como así el mismo pues el mismo digámoslo así pero de diferente modo en que modo está pues ahora está en cuerpo cuando estuvo aquí entre los discípulos es decir pero el que estuvo allá en el antiguo testamento que se manifestó de muchas maneras y habló de muchas maneras de muchos modos digámoslo así ahora nos habla a través del hijo a través de una manifestación que se llama hijo pero es decir lo que yo quisiera es que usted comprendiera que no existe sino un un único dios y que fuera de él no hay más y si jesucristo no es ese único dios entonces ahí si grave el asunto porque grave el asunto porque todo lo que nosotros nos inventemos a partir de de no tener claro eso será rivalizar enfrentar a dios cuando él ha dicho que fuera de él no hay otro ahora de Eutronomios capítulo 6 verso 4 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová tres en uno es no 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 dice tres en uno yo me lo estoy aquí inventando para que usted caiga en cuenta para que usted lea y no dice tres en uno no dice dos en uno porque hay gente que dice no es que son tres en uno dos en uno no no existe el tres en uno ni el dos en uno en Dios lo que dice Jehová nuestro Dios uno es y cuando usted busca la palabra uno ahí en esa en esa escritura tiene la connotación de único hay Biblias incluso que o traducciones de la Biblia que lo escriben así Jehová único es así que ni siquiera se dice uno y no único numéricamente uno y solo uno entonces en esto usted tiene que definir si no existe sino un único Dios y se dijo que Jehová es el único Dios ¿quién es Jesucristo? pues ese es Jehová del Antiguo Testamento solo que ahora está en modo hombre eso es todo modo hombre apareció nació a partir de momento en Belén de Judea por eso el Hijo no es eterno cuando usted lea Hijo de Dios en la Biblia el Hijo no es eterno hay gente que dice que el Hijo eterno no existe el Hijo eterno el Hijo tuvo un principio y el principio fue en Belén es decir es un modo en que Dios se manifestó gloria a Dios diga gloria a Dios si usted está comprendiendo no existe sino un único Dios y ahora está en modo hombre o estuvo en modo hombre digámoslo así hablando de lo del Evangelio Mateo Marcos Lucas y Juan nos habla de eso es un modo hombre es decir pero es el único el mismo el Antiguo ahora Isaías 44 verso 6 al 8 concluye diciendo yo soy el primero y yo soy el postrero observe eso que quiere decir yo soy el que por mi comienza y por mi termina no hay otro intermedio acá yo soy el primero y yo soy el postrero yo estoy adelante y estoy atrás así que no podemos por eso dice ahí en el texto así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy que el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios entonces Jesucristo es el único Dios no existe otro es decir cualquier argumento que la gente diga no es que él es el enviado es que el padre lo envió es que él es el hijo del padre todos son argumentos que lo sacan de textos que lo sacan del contexto es decir que no leyendo toda la biblia no conociendo todas las escrituras él tiene que inventarse cualquier cosa para que le siga unos argumentos y eso lo que hacen es debilitar la fe de la gente si ahí me dicen que hay tres eso es más que si me dicen que es uno usted no pastor tres es más que uno pero cuando ahí me dicen que uno es suficiente para que necesito tres sencillo y si usted se va a arrodillar ante tres imagínese usted ante quien le clama y como hace para que el uno y el otro intervengan se volvió un conflicto la gente que cree que Dios tiene conflicto para ser un Dios mire lo que dice y fuera de mí no dice de nosotros no hay Dios ahora Isaías capítulo cuarenta y tres verso diez dice yo soy yo mismo soy y yo quiero que usted comprenda no existe otro yo mismo soy mire vosotros soy mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que quiere Dios que entendamos dice que yo mismo soy aunque estén diferentes él es el mismo yo mismo soy dice antes de mí yo doy gloria al Señor Jesucristo por esa palabra porque dice antes de mí no fue formado Dios y luego dice ni lo será después de mí es como si Dios dijera vea aunque yo soy eterno pero en la mente de ustedes hay un principio y en la mente de ustedes hay un fin hay un antes y hay un después aunque yo soy eterno y no dependo del antes y del después pero lo hago en la mente de ustedes les explico en la mente del hombre antes en lo que ustedes consideran antes de mí dicen no hay Dios no fue formado Dios ni lo será después de mí hay gente que se ha hecho unos discursos que es que para decir que Jesucristo fue la primera criatura que Dios creó antes de crear los ángeles y los demás seres y el hombre y la creación misma pero lo toman de un versículo que dice que él es el primogénito de la creación y creen que la palabra primogénito solo significa el primero de la creación cuando no se dan cuenta que se dice precisamente que David es el primogénito de los reyes y no fue el primer rey así que primogénito no siempre significa primero significa también el más excelso el más sublime de la creación y el Señor es el más sublime de la creación así que el Señor no es Jesucristo no es otro ser creado de hecho él no fue creado su manifestación en carne se dio a través de engendramiento dice que el Espíritu Santo lo engendró y ahí está la razón de ser es decir tú veas la manifestación de Dios se hizo por obra de Él mismo no existe otro detrás de Él alguien me decía pero pastor la Biblia dice que Jesús tuvo un padre o tiene un padre y yo le dije para usted ¿quién es el padre? pues me dijo pues el padre la respuesta como un niño me dijo pues el padre y yo le dije y el Espíritu Santo ¿qué es en la relación con Él? dijo pues de Él la verdad pues no es el padre pero es como como la tercera persona de la Trinidad me decía la persona como embolatada y yo le dije ¿quién engendra es padre? o ¿qué? ¿el que engendra es padre de alguien? digo ah pues sí claro el que engendra es padre yo le dije ¿quién engendró a Jesús? se quedó así pensando y me dijo pues el Espíritu Santo entonces yo le dije ¿quién es el Espíritu Santo? la persona se enreda en sí mismo y cae en cuenta y dijo ay pastor la verdad ahí sí me encerró y yo le dije no, no encerré no, es que está equivocado pensando que son tres es que cuando usted dice que el Espíritu Santo pues es el mismo el único Dios el único padre que hay que se manifestó en carne es decir que Él posó sobre la Virgen María y ese santo ser es el ser donde Él se manifestó la manera en que Él se dio a conocer así que cuando usted acepta Jesucristo el Evangelio presenta que Jesucristo es Dios esa es la verdad cuando usted lo llama ungido lo llama Mesías lo llama Hijo de Dios no es porque sea otro son expresiones que dan a conocer que es que Dios se reveló de esa manera se dio a conocer de esa manera bendito sea el Señor cuando usted lee las Escrituras vamos a mirar por ejemplo en la primera carta del apóstol Pablo de los Corintios en el capítulo 8 versículo 4 al 6 usted observa que lo que se dijo en el Antiguo Testamento se reafirma en el Nuevo de que sólo existe un Dios y ya Jesucristo se había manifestado y para el apóstol Pablo no existía sino un único Dios y por eso dice acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos habla de las comidas sabemos que un ídolo nada ese del mundo y que no hay un Dios eso quiero que usted lo tenga presente por favor los que están estudiando los que están ingresando a la fe porque quiero presentarles que el Evangelio de Jesucristo da cuenta de quién es Él no sólo de lo que Él hace hay predicadores que predican de lo que Él hace y claro eso atrae a la gente de lo que Él hace y eso le gusta a la gente de lo que Él hace pero el Evangelio no se presenta para lo que Él hace el Evangelio no se enfatiza en lo que Él hace digamos en el sentido de que esa sea la razón del Evangelio la razón del Evangelio es presentar quién es Él que Él es el Señor que Él es Dios que Él es el único que no existe otro yo quisiera que usted le diera gloria al Señor por esto porque de lo contrario usted no va a lograr tener una vida cristiana sólida usted va a estar andando y nadando en seco es decir usted va a estar despistado en la vida cristiana usted debe afirmarse en la fe quién es Jesucristo para usted el Evangelio da cuenta que Jesucristo es el ungido es el Mesías es el Hijo de Dios y que creyendo en Él en su nombre usted tiene vida eso es lo que pues nos vamos a quedar ahí en eso entonces cuando usted lee por ejemplo Efesios capítulo 4 qué dice el versículo 4 y el verso 5 que quisiera que lo tuviésemos en cuenta para que usted lo leyera mire al menos el 5 tomemos ese 5 que nos dice ya suficiente qué dice cuántos señores hay cuántos señores hay yo les pregunto a los que están en la transmisión cuántos señores hay alguien me dice pues el Señor el Padre el Señor el Señor el Espíritu no, no, no equivoque así porque estaría pensando que entonces un Señor otro Señor y otro Señor no, la Biblia dice un Señor y si el único Dios no es el Señor no es ese único Señor entonces usted está dividiendo a Dios y está causando como se dice un atropello a la doctrina ¿por qué no se queda con el único Dios? y si a usted no le coincide que Jesucristo es el único Dios pues lo que tiene que pedirle a Él mismo porque Él es el que le va a revelar pídale que le revele quién es Él porque de lo contrario usted va a seguir diciendo creo en Cristo creo en el Padre creo en el Espíritu Santo pero usted al final no sabe ni en lo que cree porque tiene que definir quién es Él no quiénes son ellos porque hay gente que tiene en la mente que son ellos es decir ¿cómo vamos a hablar de un ellos cuando Dios es todopoderoso va a necesitar de otro va a necesitar de otro o mandó a otro o fue que Él vino entre vida y en la cruz murió lo que de Dios podía morir y eso es lo que tenemos que nosotros entender el Evangelio nos presenta a Jesucristo como el único Dios el mismo Dios no existe nadie más por Él comienza uno y por Él termina uno es decir antes de Él no hay otro ni fuera de Él hay otro por eso usted parte la Biblia y usted cuando la abre el Antiguo Testamento nos habla de Jehová y usted no encuentra Jesús por ningún lado usted no encuentra al Hijo actuando con el Padre algunos inventan tomando algunos textos de plurales que hay en la Biblia y dicen ahí está el Hijo pruébelo a ver si está el Hijo pruébelo a ver si puede alguien me dijo la Biblia sí dice que ahí estaba el Hijo dije ¿dónde? digo pues en Génesis 1.26 que dice que dijo Dios hagamos al hombre yo le dije vea la persona más sencilla que no tenga mucho estudio al leerlo sabe que no habla con otra y me dijo ¿y por qué? así como todo serio yo le dije muy sencillo el texto como dice y dijo Dios ya con eso no está diciendo que hablaba con alguien porque si hablaba con alguien y le dijo Dios y si hablaba con varios diría y les dijo pero ahí dice y dijo Dios sencillo la gente y se inventa y dice ahí habla con el libro y muéstrenme donde dice que Dios le dijo al Hijo no existe eso algunos se han inventado y buscan argumentos pero el Hijo en el Antiguo Testamento es una profecía que se manifestaría Dios en la condición de Hijo Dios se manifestaría alguien me dice eso está en la Biblia sí Dios mismo manifestó a través de los profetas por ejemplo Isaías 9.6 pónganmelo por favor ahí en pantalla para que no lo hayan leído bien lo lean y se les quede esta noche el Padre del Corazón y se den cuenta que el Hijo no existía no estaba presente era una profecía y se habla de un niño que dice nos he nacido hijo nos he dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su nombre es decir todavía no aparecía en la escena se llamará su nombre como se llamará ese niño ese niño de Belén como se llamaría admirable un admirable o el Hijo el admirable no admirable el único que existe consejero como llamaría consejero un consejero el Hijo el Consejero no el Consejero el único ¿quién es el Consejero? el Espíritu Santo el mismo Espíritu Santo el mismo Señor el único consejero ¿y cómo llamaría? mire Dios fuerte ahí aparece hasta con mayúscula dice Dios fuerte y si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento el mismo Dios dijo no hay fuerte no conozco a ninguno yo soy el único fuerte así que el único es ese niño Dios fuerte ¿quién es ese niño? pues Dios fuerte ahora para los que le quedan dudas y pelean y dicen que ese niño no es el Padre Eterno pues le va a tocar borrar de la Biblia esto le va a tocar o abre el entendimiento o borra esto porque la Biblia dice Padre Eterno ¿cómo llamará ese niño? Padre Eterno ¿por qué se llamará Padre Eterno? porque es que Dios no hay sino uno único Él no va a crear otro Él no va a enviar a otro Él se va a manifestar a sí mismo se manifestó ya Padre Eterno y Príncipe de Paz observe esto nunca se menciona como la oportunidad para hablar de que no que es que el niño es otro diferente al Padre Eterno no es que sólo hay un único Dios como leíamos un Señor una fe y un mismo ahora voy concluyendo Romanos capítulo 9 y el verso 5 voy a pedirles que ustedes se den cuenta quién es Jesucristo quién es Él quién es Él realmente el Evangelio presenta como dice este texto de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino quién vino quién vino el ungido Cristo significa eso Mesías ungido vino quién el ungido y quién es el ungido yo creo que más claro esto no no lo va a encontrar tan fácil en la escritura como dice ahí el cual es Dios sobre todas las cosas quién es el Cristo el ungido y quién es el ungido es Dios cuál Dios la gente dice no no pero no puede ser el mismo Dios pero porque usted de pronto o esa persona tiene en su cabeza que hay dos que hay tres pero la Biblia no está mostrando dos y tres que Él es el único Dios en esto radica el Evangelio si usted comprende y acepta eso usted está en el Evangelio de Jesucristo y si usted no acepta eso usted está en el Evangelio de la prosperidad en el Evangelio de las sanidades divinas en el Evangelio del bienestar social en el Evangelio de las relaciones sociales es decir puede estar en otro Evangelio claro pero no está en el Evangelio de Jesucristo el Evangelio de Jesucristo presenta que Él es Dios sobre todas las cosas y qué más dice bendito por los siglos amén porque hay que bendecir a Dios porque se bendice a Dios por los siglos porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad y no existe nadie más no existe otro muchos están confundidos es porque Él en momentos dados habla como hijo es decir como hombre en esa condición humana por ejemplo cuando manifiesta que tiene sed que tiene hambre que está cansado que está durmiendo es decir cosas que son netamente de hombre y en esa condición de hombre Él se humilló a sí mismo tomó forma de cierto semejante a los hombres hecho semejante a los hombres y estando en esa condición se humilló a sí mismo él no se lo humilló a otro en esa condición porque lo ven a hablar como hombre es como si ahora alguien viviera acá en mi casa y viera que yo ahora hablo con mi esposa y le digo mi amor mamita así estás muy linda te amo te quiero y comienzo y dice este pastor que allá hablando de Jesucristo habla aquí ahora ya habla como esposo es otra cosa pero ¿dejo de ser pastor? no es que además de ser pastor soy esposo es decir el Señor lo que hizo fue hacerse hombre pero estando en la condición de hombre se portó como hombre y como hombre oró como hombre lloró como hombre tuvo hambre y como hombre fue tentado y usted como hombre pero como Dios mire a ver que hizo como Dios reprendió al viento y a la mar le dijo calla perdonó los pecados a un hombre que lo bajaron por el techo desentecharon una calle se lo bajaron era un paralítico y Jesús le dijo tus pecados se son perdonados y la gente decía este blasfemia habla si solo Dios es el que perdona pecados y Jesús se queda dice que conociendo el pensamiento de todos le dijo que es más fácil decirle a este hombre tus pecados te son perdonados o decirle levántate ya pues para que sepan que tengo poder para perdonar pecados como dice para que sepan quien soy yo ahí si cabe la expresión para que sepan quien soy yo le dijo al paralítico levántate toma tu lecho y anda y al instante se levanta así que los judíos se dieron cuenta que él se manifestó y manifestó que era Dios alguna vez lo fueron a apedrear y ese día que lo habían apedreado él le dijo a la gente y ustedes porque me van a apedrear es decir si yo les he mostrado muy buenas obras de mi padre así le dijo es decir ustedes saben que lo que yo he hecho dice no no por buenas obras no te apedreamos sino por la blatemia porque tú siendo hombre te haces Dios ojalá que usted comprendiera el trasfondo de este mensaje el hecho de Jesucristo el evangelio de Jesucristo presenta que él es Dios si usted tiene otro pensamiento usted tiene otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo a usted lo han embolatado a usted no le dieron la verdad a usted no le han explicado el evangelio aún no conoce el evangelio el evangelio se centra como dice este texto de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos de los siglos amén ahora para terminar no sé si leer dos tres versículos dos Hebeos capítulo uno verso ocho para que usted se dé cuenta que confunde a muchos es el término hijo es decir el término hijo es lo que tiene confundido a muchos porque dicen pastor pero si el hijo de Dios está en la Biblia es porque Dios es el papá de él es decir él es el hijo del papá es decir así es sencillo la gente la gente se confunde porque no sabe no conoce que el término hijo de Dios es un título o es el título de la manifestación del mismo Dios en carne y la gente cree que es otro diferente a Dios eso es lo que lo confunde pero mire que dice la Biblia acerca del hijo más del hijo dice que se dice acerca del hijo para que usted sepa que es lo que se ha dicho desde la antigüedad acerca del hijo de esa manifestación tu trono oh Dios mire que a como se le llama al hijo tu trono oh Dios más del hijo dice yo voy a repetir de eso porque algunos leen y malinterpretan las escrituras o escuchan a predicadores que tienen argumentos muy teológicos muy de doctorado pero no de la revelación de quien es el evangelio entonces dice mal del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo centro de equidad es el centro de tu reino como se exalta al hijo el hijo es Dios ahora dígame cual Dios pues el único no hay más no sería creado otro no sería formado otro no se Dios no haría otro el mismo el único solo que se le llama esa manifestación de Dios se le llama la manifestación hijo de Dios por eso Juan era que hacía mención he escrito todo esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el hijo de Dios que quiere decir Dios pues ese título que recibe Dios al manifestarse en carne cual yo el único por eso dice más del hijo dice que dice el hijo tu trono oh Dios si el hijo no fuera Dios ahí diría más del hijo dice tu trono oh hijo de Dios así no no ahí no dice hijo de Dios dice más del hijo dice tu trono oh Dios cetro de equidad es el cetro de tu alma así que téngalo en cuenta en esta hora y voy a concluir primera de Juan capítulo 5 verso 20 por acá tengo este versículo que lo saca usted de todas las dudas que tenga si usted ha oído bien este mensaje más del hijo dice que se dice del hijo vamos a mirar que dice primera de Juan capítulo 5 y el verso 20 dice más pero sabemos que el hijo de Dios mire que se está hablando del hijo de Dios no lo vaya no vaya a pensar que es otro porque eso es lo que confunde a la gente más bien piense que es otra forma o modo de Dios manifestarse ahí si le acepto la mía el mismo ser pero en diferente modo ahora en el modo hombre es decir el mismo ser el único ser pero dice pero sabemos que el hijo de Dios ha venido que bonito ha venido quien vino pues el hijo de Dios quien es pues Dios el único que existe porque no había otro con él en la antigüedad dice y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero observe a quien nos va a dar a conocer el hijo de Dios al que es verdadero el oficio de él no fue sanar no fue limpiar leproso y resucitar muerto él lo hizo pero esa no fue la razón por la cual se manifestó el mundo por favor entendamos esto esta noche la razón de él fue darnos a conocer al que es verdadero es decir esa es la razón de ser de él y luego dice y estamos en el verdadero Juan el apóstol el mismo que escribió el evangelio según decíamos dice y estamos en el verdadero y aclara dice en su hijo Jesucristo quiere decir que el hijo de Dios vino a darnos a conocer que él es el verdadero voy a ponerlo de la manera más sencilla para que lo entienda y si usted no le coincide esta forma más sencilla que yo le estoy dando tiene que leerlo hasta que le coincida ¿por qué? porque lo que el texto está diciendo es que él vino el hijo de Dios vino para dar a conocer al que era verdadero y estamos en el verdadero ¿cuál es el verdadero? su hijo Jesucristo ¿y quién es el hijo de Jesucristo? mire cómo dice este es el verdadero Dios que el hijo de Jesucristo es el verdadero Dios no lo dice el pastor José Sierra lo dicen las escrituras lo dice la palabra Dios lo ha revelado Dios lo ha dicho que el hijo de Jesucristo que el hijo de Dios vino para que conociéramos al verdadero y que el verdadero es él el hijo de Jesucristo y Juan como queriendo decir de pronto queda algún sabor por ahí no saben quién es él pues este es el verdadero Dios y la vida eterna yo doy alabanzas al Señor y doy gracias al Señor por ustedes los que recibieron esta palabra así que si usted va a predicar el evangelio de Jesucristo no predique acerca de las sanidades no sé si sea muy atrevido de mi parte porque algunos sanan felices hablando de sanidades y yo también me maravillo y ojalá que fueran sanados todos pero yo he orado por personas que uno dice ¿y por qué no la sanó el Señor? alguien me dice ¿por qué le faltó fe de pastor a usted? ¿por qué le faltó poder a usted? y yo digo ¿y por qué he orado por esos días sanados? ay pastor porque ahí se había mucha fe en usted ese día usted sí ese día sí oró y algunos creen eso no es que el oficio del Señor la razón de Él no es que la gente esté diciendo ay mira que lo sanó ay mira que lo resucitó ay mira que le dio un buen hogar mira que le cambió la vida sí eso es bonito y lo deseamos pero no nos vayamos a quedar con ello pensando que es el evangelio el evangelio presenta es que Jesucristo es Dios que Jesucristo es el Señor por eso es que Juan dijo para que creyendo tengáis vida en su nombre ¿qué es lo que usted debe creer? hay gente que cree y seguramente tenemos muchas personas en esa transmisión que dicen yo creo que Él sana yo creo que Él hace esto Él me hace sí yo también creo que puede hacerle el milagro porque de hecho a algunos le hará el milagro a otros no y alguien me dice y pastor y usted ¿por qué se atreve a decir que otros no? porque es que usted lea en las escrituras cuántos habían junto al estanque allá en Betesda y mire a ver a cuántos sanó mire a ver a cuántos libertó mire a ver a cuántos a uno y no había más sí pero sanó a uno alguien me dirá pastor pero no ha leído versículos que sanó a todos sí en otras ocasiones sanó a todos es decir para Él sanar a todos o sanar a uno entre todos es igual alguien me dirá igual no es igual pues para nosotros no es igual pero para él es igual porque la razón de ser de Él es que lo conozcamos que Él es Dios y si usted no conoce eso usted va a predicar un evangelio diferente y va a estar diciendo que Él sana que Él hace esto pero la gente no la gente va a llegar al evangelio y por eso mucho se devuelve mucho se aparta porque no conocieron que Él es Dios conocieron que esa nave cuando no lo sanó se devolvieron conocía que Él prosperaba pero cuando no lo prosperó se devolvieron conocieron que Él estaba con uno pero cuando lo sintieron y que andaban solos sin problemas y muchas cosas de la vida dijeron ¿dónde está Dios? me abandonó me voy entonces otra vez al mundo y regresaron pero el que ha conocido quién es Él dice aunque no me sanara pero yo sé que Él es Dios aunque yo no tuviese bienes materiales pero yo creo que Él es Dios aunque yo no tuviese nada más en el mundo pero con que lo tenga Él que Él es Dios yo lo sigo a Él y eso es lo que quiero que usted en esta noche haya aprendido yo me alegro muchísimo de haberles podido compartir esta palabra que en mi corazón estaba desde hace días predicarles que el Evangelio de Jesucristo es saber que Jesucristo es Dios lo demás téngalo por seguro que nos alegramos nos contentamos y si usted me dice pastor a mí me sanó el Señor mientras usted predicaba yo digo gloria a Dios y me agrada mucho pero si usted me dice pastor conocí que Jesucristo es Dios y que no hay otro fuera de Él que Él es el Señor aunque estuviese enfermo yo diría tiene vida y vida en su nombre así que el texto que leíamos al comienzo yo quisiera que lo dejaran en pantalla y ojalá que quedara en pantalla para que cuando alguien entre a transmisión y llegue al final que le quede grabado ese texto que leíamos al comienzo de Juan capítulo 20 y el verso 31 vamos a dejar ese versículo grabado ahí dice para esto pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida no dice en sus nombres porque no existen los tres no existen tres nombres ni dos existe un nombre y es el nombre de Jesús por eso se debe bautizar en el nombre de Jesús por eso se debe orar en el nombre de Jesús por eso usted debe hacerle culto en el nombre de Jesús voy a orar por todos ustedes que están ahí comprendieron las escrituras si a usted le quedó duda porque claro hay muchos versículos que habrá que aclararlos y entenderlos claro pero en un contexto doctrinal no en un contexto conceptual de conceptos aislados no tome un versículo para hacer de un versículo un tema la Biblia por eso leíamos aquí antiguo no testamento y faltaría mucho más por leer nosotros en esta noche yo quiero agradecerle a los 365 móviles que Dios usó ahí para que muchas personas escucharan esta palabra así que el culto en el Señor creo que a usted y a mí nos ha bendecido el Señor con este culto los que aunque el culto es para Dios pero nos beneficiamos nosotros mire si alguien no comprendió por favor no duden en llamarme y usted dice pastor es que estoy molesto hasta con usted no tenga problema usted me puede llamar molesto y yo lo atiendo y trato de entenderlo comprenderlo porque cuando uno dice pastor me movieron el piso y a mí no me queda muy claro esto necesita ayuda pero eso es lo que viene el Señor a hacer precisamente a moverle el piso y a decirle cree verdaderamente quien es Jesucristo por eso es que a Pedro el Señor le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos y que fue le fue revelado a él que Jesucristo es Padre que Jesucristo es Dios que Jesucristo es el mismo Señor el único usted vea escucha a Pedro predicar y usted dice que se notice en el nombre del Señor Jesucristo usted no lo ve predicando otro incluso lo van a lo van a encarcelar y lo van a meter y le van a dar duro y todo lo que dice la Biblia acerca del sufrimiento de Pedro y le dicen vea nosotros no queremos oír más que usted predique en ese nombre en ese nombre no queremos oír dice digan ustedes juzguen ustedes vamos a obedecer a los hombres o antes de Dios díganme a ver hay que obedecer a Dios antes que a los hombres y dicen no podemos dejar de testificar que hay un nombre que es sobre todo nombre que quiere ser salvo quiere ser salvo de toda maldad tan solo hay poder en mi Jesús quieres vencer toda cruel tentación tan solo hay poder en Jesús hay poder hay poder sin igual poder en Jesús aleluya quien murió gloria a Dios hay poder hay poder sin igual poder en la sangre que el vertió al menos una estrofa un pedacito de un himno quiere ser salvo de toda maldad tan solo hay poder en el nombre de Jesucristo voy a orar yo creo que ya es justo cierto quienes están en esa transmisión ya es justo que podamos orar y que el Señor nos siga ayudando oremos soberano Señor muchas gracias por los que estuvieron allí tan detenidos pendientes de la enseñanza que a muchos les ha revelado quien eres tú oh Dios gracias por este refrigerio que trae tu palabra gracias por anunciarle a las personas el plan de salvación la gracia de la vida el evangelio no es de sanidades aunque tú sanas no es de milagros aunque tú haces milagros el evangelio es de reconocer que nos sea revelado que nos sea revelado que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es Dios que Jesucristo es el Mesías que Jesucristo es el Hijo de Dios que Jesucristo es el Ungido Dios yo te doy gracias por este pueblo por esta iglesia por los que escucharon tu palabra los que creyendo en tu nombre tienen vida porque no tendrán vida sino creer en tu nombre hay muchos Señor que divagan hablan de evangelios diferentes los profesan como si fueran la esencia del evangelio lo presentan como si fuera lo último que hay que saber del evangelio y la gente se enamora de una sanidad la gente se enamora de un beneficio económico la gente se enamora de un bienestar social pero Señor no te conoce y por eso cuando están en dificultades creen que la fe les falló creen que tu Dios se ha olvidado completamente aleluya pero Dios en esta noche yo quisiera que obraras a favor de aquellas personas de aquellos amigos de aquellos que estuvieron en la enseñanza estos amigos que están aquí estas personas son mis hermanos también muchos de ellos conocieron tu palabra algunos hasta ahora están comprendiendo que tú eres el Señor lo que Juan escribió en su evangelio lo que presentó en esa versión del evangelio es para que conozcamos que tú eres el Cristo el Hijo de Dios el Mesías y para que creyendo en su nombre dice el texto tengamos vida gracias Padre muchas gracias Señor por alumbrar nuestro entendimiento alabanzas al Señor amén gloria al Señor Jesús contentos felices yo creo que ustedes la han pasado también como yo y uno como predicador quisiera predicar más quisiera anunciar más quisiera hablarles más pero creo que hemos tratado que o más bien Dios ha tratado con nosotros nos ha ayudado para enseñar de una manera muy sencilla que Dios nos bendiga todo quiero darles una feliz noche en el nombre de Jesucristo ya saben cuando digo en el nombre de Jesucristo que estoy diciendo en el nombre del único Señor del Dios Todopoderoso del Salvador del mundo del que es eterno Dios los bendiga y los guarde